Ayer no más Piso creer que amándola sería feliz Ayer no más Esa mujer tuve en mis brazos Y la vez ese fundamento Pensaba que así era feliz Hoy desperté Pensando en ella y me di cuenta Que estábamos equivocados Ninguno ya sabía más Ayer no más Pensaba yo si algún día Podría encontrar Alguien que me pudiera amar Hoy desperté Y ir a casa y ir a gente Esto lo dice sin sentido La gente vive sin querer Ayer no más Pensé vivir feliz mi vida Hoy comprendí Hoy comprendí Quiero feliz Ayer no más Te vas a dar Es que la gente vive Y es que es la gente